No caes la cosa boludo Shhhh Está recubierta ahí, quedate ahí a campear No, la carro boludo Y el otro Es un coso de... El club, el club de la gracia El kill, a ver si los nueve vieron el disfraz me parece, a ver Mirá como se quedó guiado muy bien Uhhh boludo Ay que lindo que la coman los chabones boludo Encima estaba la carro boludo, ya tenía Nos vieron el ghillie suite Ah, está ahí robándomelo A ver A ver, a ver, a ver Oh, se murieron los dos Jajajaja Se murieron los dos Jajajaja Jajaja